Muy buenas colega de YouTube, especialista de 11155 y estoy aquí en un nuevo video de Five Nights at Freddy's 2 En este caso vamos a continuar con la noche 3 Vale Vale, aquí estamos en la noche 3 Vale La última vez nos pasamos la noche 1 y 2 a la primera Por suerte no Bueno, esta vez vamos a intentar hacer exactamente lo mismo Pero con la noche 3 y la noche 4 Vale Por ahora no pasa absolutamente nada Vale, ya se oye el sonido de que va a venirme alguien por el pasillo Oh, Dios mío, ¿quién es Foxy? Lo sabía Hola Bien Tenemos a Foxy en el pasillo Ya me vuelvo a fallar la linterna Pero bueno Funciona De Mangold Ha hablado de Mangle Genial, tenemos a Wither and Bonnie en el pasillo También ¿Qué cojones? Vale, mira Ahora mismo estaréis viendo debajo del escritorio una especie Un easter egg ¿Balloon Boy? ¿Qué cojones? Siento el... Se ha ido, pero Mira O ha sido imaginación mía O me ha parecido ver una especie de Balloon Boy Debajo de mi escritorio No sé Yo... Yo solo lo digo ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Me estaba observando Debajo de la mesa ¡Ostras! Me estaba observando Como iba diciendo Me estaba observando por debajo de la mesa ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué pervertido? Vale, no ¿Cómo se le ocurre mirarme? Es una mala persona ¿Vale? ¿Vale? Si ustedes creo que... Creo que sea lo mismo ¿Cuál es? Creo que es el... Balloon Girl Creo que se llama Es como una versión femenina De Balloon Boy Que se te pone Como ya habéis visto Debajo del escritorio Y te observa Es una mala persona Supongo que aquello de la caja de música Hay otro easter Puede salir otro easter Que es una especie de... Es de esqueleto metálico Pero bueno, ya... Que nos salgan dos easter Que nos salgan dos easter En la misma noche Ya es más complejo Más complicado Pero bueno Podría suceder, ¿eh? No, digo que no Hola, Foxy Podría suceder Vale Pasando el rato Vale La noche tres Es más complicada Que la dos Esto ya será más emocionante Vale Oigo a alguien Pasándose Por un conducto De ventilación Si, eso no es bonito Eso no es nada bonito Mira, de la llamada La llamada del hombre El teléfono Lo único que entendí Lo único que entendí Es que hablaros de... De mangle De... No sé qué ha dicho De mangle O algo así raro Pero bueno, da igual No nos interesa Porque mangle Ya no salió en la noche En la noche dos, creo ¿Salió en la noche dos? Sinceramente No me acuerdo Pero yo creo que sí Balloon boy Déjate los high Pisao No No ¿Por qué me vienen los weedered? ¿Y esta de dónde sale? Vale Veo... Está Freddy en el pasillo Y de repente Lo más normal Que te salga La weedera chica De la nada Lo más normal del mundo Hola Foxy Dale Dale a la caja de music La caja de music Vale ¿Se ha ido Foxy? Mejor Mejor No quiero a Foxy cerca de mí Es mi animatrónico favorito Pero no No, gracias Porque me salto Y me da un abrazo cariñoso Pero ese abrazo cariñoso Es tan fuerte Que acabo estrujándome Por eso no quiero un abrazo cariñoso Ahora mismo Ahora mismo Solo quiero pasarme esta noche Son las cuatro Bien A ver si consigo pasarme esta noche A la primera Y la noche cinco también Voy a intentar Perdón La noche cinco Pero ¿Qué estoy diciendo? La noche cuatro En este capítulo Lo que voy a intentar Va a ser pasarme la noche tres Y cuatro Si puede ser A la primera A las dos Y luego ya Y luego ya No Si Si es posible En otro capítulo Completamente diferente A este Pues intentaré pasarme La noche cinco Y la seis Aunque la seis Va a ser ya más complicado Yo la seis Eso ya Eso cuesta Eso cuesta mucho Cuesta demasiado Demasiado Si capaz de haber Si capaz de haber La cagado Y que Ah no Mejor no Una raya de batería Una raya de batería ¿Cómo es posible esto? Fuera Foxy No Venga ya Hombre Eso me queda Una raya de batería Por favor Ojalá me duera la linterna No puedo morir A causa de Foxy No me gustaría Nada Tener que repetir Esto de nuevo La noche tres Por ahora He oído a Balloon Boy Bien seguido A Balloon Boy Muchas veces Pero Nada No viene nadie Por el conducto De ventilación Esto es en plan La noche De los Withered De los Animatónicos Viejos Falla la linterna Y no hay nadie En el pasillo Misterio Gran misterio Mejor persona Oigo a alguien En un conducto De ventilación Perdón Si me he quedado callado En ese momento Porque me ha parecido On Bien Os iba a decir Que me había quedado callado Porque me había parecido Diamangle Pero nada Era mi imaginación Y me acabo de pasar La noche tres A la primera A la primera Vale Otra animación De estas raras Chica Me está mirando Hola Eh Freddy No Espera ¿Bolly no tiene ojos? ¿Bolly no tiene ojos? Y este es Este creo que es Golden Freddy Si porque si se supone Que nosotros somos Freddy Este es Golden Freddy Pero Un momento Voy a mirar otra vez A chica Soy yo No tiene ojos Ninguno Vale It's me Ah pues la noche cuatro Venga vamos a volver Enseguida Vale Venga Aquí estamos Noche cuatro A ver si conseguimos Pasarnos esta A la primera También En plan Como si esto Fuese una racha No Y dejamos aquí El capítulo Quien es la mía Más felicitado Por estar A la noche cuatro Bien Hola Mangle Vale Mangle Está ahí Si será posible Si será posiblemente Foxy Si si Foxy Fuera Foxy Pesado Fuera Fuera Si estoy callado Genial 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 Se ha callado Y me ha dejado solo Ah son las una Ah son las una Y no me había dado cuenta No 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 Balloon boy Se ha ido Se ha ido Se ha ido Fuera Foxy Estaba Mangle En el conducto Por si no lo había oído Estaba Mangle En el conducto ¿No? Se oía el sonido De ese radio Bueno No hay igual Lo importante Es que no nos ha hecho daño Soy yo Creo que Me parece ¿Por qué? ¿Por qué me parece ver cosas? Es raro Me ha parecido ver En plan Una serie En plan Me ha mirado Me da igual Mejor no cuento nada Que si no Va a ser peor Ah No Fuera Bicho Bicho Fuera Mangle Vete Vete Que pesado 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 No se sabe En realidad No se sabe el género De Mangle Aunque para mi Para mi es una chica Que quiere que os diga Para mi es una chica No se Ups Para mi es una chica Uy Menos mal Menos mal Que ha alumbrado a Foxy Para mi es una chica Ya que tiene Es en plan Blanca ¿No? Es una versión De versión chica De Foxy Ya que tiene Como pintarabios Tiene como pintarabios ¿No? Algo así Tiene como las Uñas pintadas ¿No? De Lo que le queda De las manos ¿No? Tiene como las uñas Pintadas Y tiene Un lacito rosa No creo que si fuese Un chico Llevase eso Pero bueno Además aparece Ya estaba Lunguel Otra vez Mirándome debajo Del escritorio Malita sea ¿Cómo se le ocurre? No Pensaba que estaba ahí Fuera 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 Vale, se ha ido Le he acostado A la señorita Mangle Le he acostado Dice Uy Ay Foxy Que me la quería jugar Foxy Me la querías jugar Eres un niño malo Foxy Fuera Aléjate de mi Pues es la segunda vez Que me sale el easter egg De Ballonguel Sinceramente Luego ya Ups Luego ya Posiblemente Ponga En la descripción ¿No? El minuto Exacto Exacto De De cuando lo vi No para que lo veáis Vosotros Si es que lo pongo bien Claro Dos veces el mismo easter egg Ya podría salirme uno diferente El que si que no quiero que me salga Es el de Shadow Bonnie ¿Sabéis por qué? Porque Shadow Bonnie te clasea el juego Es muy gracioso El No Quizá que se me había ido Bueno Perdón Perdón Y Maxi Que Shadow Bonnie Es un niño malo Shadow Bonnie te clasea el juego entero Si te aparece Y por eso Y por eso no quiero que me salga La verdad Ay Dios mío Me acabo de dar cuenta de una cosa Solo tengo una línea de batería No se como he podido estar para gastarla toda Pero bueno Quítate la máscara Quítate la máscara Rápido Vete 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 Vale Por favor Como ahorro en batería Como consigo que Foxy no me venga Si me está toda la batería de la linterna Sinceramente no se como ha podido pasar esto Pero bueno Hola Vale Fuera 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 Pesados Todos vosotros Sois unos pesados Sois unos pesados Malita sea Bangle Vale Gracias Agradezco que te hayas largado Y si Pero que sepas que te digo Que te largues Yo siempre te lo diré con cariño Vale No paro de oír A alguien andando por el conducto Joder Es que es muy molesto Vaya hombre Tenemos al señor Al señor de Haciosete Bien Vale Vale No funciona la linterna Oh Posiblemente aguante Posiblemente aguante la linterna Si aguanta la linterna Me proclamare El pro En serio No No me voy a proclamar el pro El pro Vale Fuera 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 Si me he asustado Si me he asustado Que pasa Me he asustado Y bastante Malita sea Que grito he metido Esto es para ponerlo en los comentarios Mira debéis ponerme en los comentarios El minuto y segundo exacto En el que he metido el grito épico En plan En plan Minuto 7 Segundo 30 Grito épico de ángel Es que tenéis que ponerlo Por favor Es que tenéis que ponerlo Eso será épico Y también creo que va Y también es épico Que me he pasado la noche Cuatro de la primera Con una raya de batería Es que Bien 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 Ahora debería aparecer Otra especie de animación rara ¿No? Si otra animación rara ¿Qué cojones? Esta va a ser La De a terminar el capítulo Después de que me salga esto Y ¿Por qué? Está Puppet Siguiendo con la mirada No me sigas con la mirada Déjame Me quiere hipnotizar Me quiere hipnotizar ¿Por qué? Freddy ¿Por qué giras la cabeza tan lento? ¿No me...? ¿Cómo se te ocurre? Y ahora sí parece que tiene enojos Vale It's me Muy bien Bueno Yo voy a terminar aquí Espero que os haya gustado Un saludo Y adiós